Que yo te di mi vida, te di mi amor Y recuerdo siempre que me decías Que yo te adoro tanto mi corazón Ay, pero me engaño Porque la muy ingrata me traicionó Y ya no queda nada, 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 todo acabó Pobrecito de mí Y me dejo solito llorando Porque si sabes que te quiero Porque si sabes que te adoro Porque me dejas llorando Porque me dejas tan solo Y me dejo solito llorando Y me dejo solito llorando No me digas que no sufras Es que me ahogan las penas Es que mi vida sin ella Es una amarga condena Y me dejo solito llorando 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 Me duele Y me dejo solito llorando 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 Venga Como la quiero Como la venero Como la adoro Ahora ya me muero Y me dejo solito llorando Y me dejo solito llorando